¡Vamos, Camina! ¡Vamos, Nazareno! ¡Camina! ¡Vamos, Jesús! ¡Camina! ¡Vamos! ¡Dejalo que se levante solo! ¡Vamos! ¡Ahí tienes tu pala! ¡Hijo! ¡Hijo mío! ¡Salud! ¡Salud! ¡Flor de amargura! ¡Salud! ¡Salud, estrella purísima de la mañana! ¡Salud! ¡Salud, madre mía! ¡Camina! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Camina! ¡Vamos, camina! ¡Vamos! ¡Vamos, camina! ¡Tú, buen hombre! ¡Ayuda al condenado! ¡Yo no soy Galileo! ¡Obedece al César! ¡Vamos! ¡Vamos, nazareno! ¡Ya! ¡Es suficiente! ¿Dónde están tus seguidores? ¡Tantos que te digan! ¡Ahora no tienes nadie! ¡Nadie! ¡Vamos, camina! ¡Vamos! ¡Señor mío! ¡Jesús, ¿qué te han hecho? ¡Señor! ¡Permita que tu humilde picadora limpie tu rostro con este lienzo tejido por mis propias manos! ¡Señor, ¿qué te han hecho? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Milagro! ¡Fue un milagro! ¡Vamos! ¡Pronto todo acabará para ti, Nazareno! ¡¿Quién quiere ayudarlo? ¡¿Quién quiere ayudarlo?! ¡¿Quién?! ¡Vamos, levántate! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, levántate! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Camila! ¡Vamos! 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 Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad más bien por ustedes mismas y por sus hijos. Lo que faltaba, porque pronto quedará el día en que dirá felices, felices las mujeres, que no dieron a luz ni amamantaron. ¡Vaya galloblada, asomado! ¡Quítense de aquí! ¡Vamos! 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 ¡Ajúdalo! ¡Párate! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Camila! ¡Atrás! ¡Suscríbete!